hola amigos de youtube espero que estén bien les habla vanete sean bienvenidos a mi canal en esta nueva ocasión esta nueva oportunidad les trae un nuevo vídeo de juego de tronos y es acerca de la arena de entrenamiento su dinámica su por así decírtelo como estar dentro de los 100 primeros puestos en el top no para que tú ganes diamantes cada tres horas bastante bien y más floro comenzamos bueno aquí vamos a entrar a la escuela estoy en el 170 del puesto yo con este team que tengo lo he sabido distribuir en cada ocasión no porque hay veces que se te presentan de arriba a infanterías así en cada ocasión lo he rotado así así o así no ya este es mi team adecuado margaery rob y julien al frente atrás simon o bien y samson es una configuración te voy a decir las configuraciones más utilizadas en este reino o en cual siempre vas a encontrar a una margaery a un julien a un tío si en caso lo tengas o a una lax a veces varía puede ser lax por ser o simon siempre varía eso pero date cuenta que la mayoría llevan a margaery a tío margaery julien margaery julien margaery tío no se a veces es un pato ya eso ya está utilizado por los tops o sea miren no con este con esta configuración que les acabo de enseñar no me no les vaya a pensar que soy puro flor o no mentido les voy a mostrar una captura que llegué aquí está aquí está llegué al top 8 o sea siempre te van a aparecer aquí cuatro rivales que son superiores a ti ya pues me salió como siete milímetros me salió como siete milímetros yo era top 8 en ese entonces no llegué al puesto 8 si quieres lo realizamos no voy a gastar diamantes para demostrar que si se puede llegar alto con ese team pero esos son los equipos más tanto si eres free to play bueno puedes sustituir a margaery con otro comandante no vamos a probar otra forma pero si siempre vas a poder llegar a alto con esta configuración que tiene comandante vamos a derrotar cumpliendo de puesto a ver vamos a entrar aquí con esta configuración que es free to play, también se pudo osea no no siempre se va a poder a la primera sino que son varios puntos tienen que invertir un poquito de sus diamantes ser tops ya estoy en top 43 vamos a ver hasta que puesto podemos llegar con esta configuración que les enseñamos bueno acá tienen margaery en azul margaery yo si esta en verde pero recuerden que con algunos no se va a poder por tema de no tanto de distribución sino de la manera en que lo tienen busteado no este por ejemplo es un free to play me venció a ver vamos a rotar a rotar un comandante vamos a quitar a Rob a Julien es infaltable aquí Julien es infaltable vamos a sustituir a Julien por un comandante vamos a molarscar y no se que manden miren este por ejemplo es un free to play que bastante bueno eh un tipi play ahí podrán apreciar en el video que De configuración Free2Play es la adecuada Vamos a seguir probando Bueno, no salió Bueno, esta es una configuración Free2Play Me parece que Tengo que volver a intentar Por ejemplo, esta configuración Es Free2Play Pueden tomar de ejemplo a él Que yo a pesar de Y a pesar de ser No tanto Free2Win Porque no tengo a Daenerys Esos comandantes tan caros En el juego Voy a probar con Winton A ver Bueno, ahí más o menos Quise algo Más o menos hice algo Para decir No, no hice nada A ver Él tiene dos aturdidores Uno que va a atacar Mi línea de De Robby y Simon Y otro que va a atacar Por ejemplo Aquí voy a poner a Julian A ver No, no se puede No, no encuentro la manera De cómo contrarrestarlo Vamos a intentar Con otro A ver Este tiene a Enzo A Gorel Y a Bueno, acá puede usar Para Margaery Bueno, ahí subí Subí un escalón más El objetivo es llegar A los 10 primeros puestos Con este team Ya, ya llegamos Al puesto 16 Estamos llegando Estamos llegando Bueno, este tiene a Margaery Morado Sinara Gorel Ahora vamos a ver Si lo podemos derrotar Ese es por tema De Ese no es por tema De Sino que ellos Nos tienen más Fuerte a su comandante ¿No? Y eso No es que seamos Nosotros débiles No sepamos Cómo distribuir Sino que Ellos tienen Esos comandantes Miras ¿No? Tenerlos en dorado Ayuda bastante Me va a servir ¿No? A ver Ahí Si puedo sustituir A Winton Por O Bien Subimos De Puesto Vamos a ver Pues Como Podemos lograr El objetivo Si no Cortamos El video Y Listo Tenemos Tres intentos Más A ver A ver Este que Tiene Los No 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 se puede A ver Este Buena Miren 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 Cuatro Arqueros Llevan Cuatro Copacos Fui derrotado Bueno Más o menos Pudimos escalar Del top Que estábamos Al top 12 ¿No? No es nada Mal Bueno Esta es la Configuración De team Que Llegué Al top 8 El Mes Pasado Es Indispensable Tener a Margaery Esa Configuración De team Que Ustedes Vieron Que a pesar De ser Free to Play No pude Barrerlo No pude Derrotarlo No No encontré Una manera De Como Vencerlos A eso Iba Los teams Por los Tops Siempre Vas a Ver Un Margaery Vas a Ver Un Juni Vas a Ver Un Tio Vas a Ver Un Simon Como Curador O Vas a Ver A Sef Vas a Ver A Lax Cari Siempre Vas a Ver A Una Sabrina Siempre Te vas Encontrar Por Ejemplo Una Sinara Siempre Te vas A Topar Con Comandantes Que Pagan Para Hacer Alto Rara Vez Vas A Ver Puestos Altos Con Comandantes Free to Play Vas A Saber Comandantes De Pada Como Margaery Yuling Esos Son Los Más Utilizados Bueno Espero Con Este Video Haberte Orientado Haberte Guiado ¿No? Más o Menos Que Distribución De Comandantes Debes Debes Tener Debes Saber Con Pruebas Y Todo Porque Hay Algunos Que Te Dicen No Esos Comandantes Funcionan Pero No Te Lo Demuestran Yo Aquí En Estos 12 Minutos De Videos Me He Concentrado En Tanto En Decírtelo Como Demostrarte Así Puedes Llegar A Mucho Con Margaery En Gris Margaery En Verde Así Que Si Eres Un Jugador Que Invierte Poco O Regular Al Juego Te Recomiendo Que La Vaya Subiendo Periódicamente 5 Medallas Semanales Por 200 Diamantes Negros Pero Tu Vas A Adquirir Un Cupón De Descuento De 100 Diamantes O Por 100 Diamantes 5 Medallas Semanales Está Bien Bueno Recuerda Suscribirte Activar La Campana De Notificaciones Y Enviar Una Sugerencia En La Caja De Comentarios Yo Soy Vanette Y Me Despido Adiós Hasta La Próxima